Pinocho Hola niños, hoy les tengo un lindo cuento, espero que les guste mucho y se llama Pinocho. Dice así, Gepeto, el carpintero del pueblo, estaba dando los últimos retoques a muñeco de madera, al que llamaría Pinocho. Gepeto deseó que Pinocho fuera de carne y hueso. Esa noche, mientras Gepeto dormía, apareció en la de azul y tocando a Pinocho con su varita, le dio la vida. Después le hizo prometer al buen amigo Pepito Grillo que cuidara de él. Cuando despertó, Gepeto vio de hecho olvidar su sueño, aunque seguía siendo de madera. Pinocho tenía vida. Entusiasmado, Gepeto lo envió a la escuela para que aprendiera como los otros niños. Pero por el camino se encontró con unos malvados pillos, que lo convencieron para ir con ellos al circo. Engañado, Pinocho les siguió, aunque Pepito Grillo intentó convencerles de que no lo hicieron. Finalmente, Pepito Grillo consiguió impedir que lo vendieran a un titiritero. De nuevo, Pepito Grillo y Pinocho iniciaron el camino hacia la escuela. De pronto, un amable anciano le invitó al país encantado y Pinocho se subió al carro con él. En ese lugar, todo eran dulces y juegos. Pero al poco de llegar allí, todos los niños se iban transformando en burros porque no querían estudiar. Ya en el colegio, Pinocho sufrió las burlas de todos sus compañeros por su aspecto de burro. Entonces, el hada azul le preguntó por qué tenía ese aspecto. De tanto estudiar, mintió Pinocho. Mientras hablaba, la nariz le iba creciendo más y más. Pinocho lloró arrepentido y el hada, conmovida, le tocó con la varita mágica y lo convirtió en un niño de carne y hueso. Gepeto y Pinocho bailaron de felicidad. Pepito Grillo, viendo que ya no lo necesitaban, siguió feliz su camino. ¡Guau! ¡Qué hermoso cuento! Ahora, yo quiero que ustedes me graben un video, puede ser. Me pueden hacer un dibujo de lo que más les gustó de este cuento. O me pueden... ¿Cómo se llamaba el cuento? ¿Los personajes? Lo más importante de este cuento. Entonces, Pinocho nos va a estar esperando. Ya, que estén bien. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!